Acompaña al turistólogo en la ruta del suroeste, descubriendo Cabo Rojo y Lajas, el 12 de febrero, reserva hora, 787-960-0778, cupos limitados, a tu kití. Y llegó el momento de los saludos de Tatín, tenemos 30 segundos, Tatín, ¿estamos preparados? Sí, cuando tú digas. Estamos, Tatín, tiempo, ya. Aida, Santiago de Coambo, Cío, Mara Torres, Geniel, Ramos, Elca, Toro, Juan, Cieta, todos de casa. Ese mismo. Carmen Finto, Ulises, Augusto, Kiddy, Martini, Kiddy, hijo, Michelle, Ismael de Comerío, cambia mamá, dale nena. Rosán, Rosán, Georgie, Hilary de Comerío, Jonathan, Ivana, Hilary de Piña, Mickey Méndez, Sofi, que cumple 7 años, Sesco de Sagrado Corazón, de parte de Pepe, Ángel Reyes, Serrano de Utuado, Nilda, Marquito y compañeros, todos de la cámara allí. Y Antonio Díaz, que cumplió, Antonio Díaz, que cumplió 84 años. ¡Tiempo! Gracias, Tatín. ¡Tamina! Bueno, nosotros vamos a una pausa. Voy a tomar, antes de eso, Quique, 15 segundos. Es algo que quiero decir, porque el otro día que me operaron de la hernia, al otro día yo no me podía parar de la cama solo. Y traté de parar y me pararon entre todos y seguía así. Y me puso a pensar algo que yo quiero que ustedes sepan y lo entendí en ese momento. Uno puede tener todos los bienes en la vida que uno quiera, puede tener el dinero que quiera, puede tener el trabajo mejor pagado del mundo, puedes tener lo que quieras, bienes materiales, pero si no tienes salud, no tienes cómo disfrutarlo. Así que, mis amigos que están en su casa, cuídese, cuide su salud, coma bien, coma sano, haga ejercicio y cuide su cuerpo, que es el único que tenemos. Nosotros vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana, vengo ya. ¡Ales es un regalón!